Hoy nos hemos manifestado en Berriozar contra las casas de apuestas para decirle no al nuevo salón que se va a abrir, para decirle no al salón que ya está abierto desde hace años en Berriozar y decirle básicamente no a todas las máquinas de apuestas que hay en Berriozar y decir que estamos en contra de todo lo que causa estas casas de apuestas, empobrecimiento, la autopatía, toda esa alienación que causan estos salones. El 8 de febrero nos vamos a manifestar en Pamplona, ha llamado la plataforma contra las casas de apuestas de la comarca de Pamplona ha llamado una manifestación en contra de las casas de apuestas que se están proliferando por toda la comarca y la idea es eso, que la mayor gente posible pueda ir para que se vea que no solo en Berriozar ni en la Rochapea ni en ningún barrio sino que no los queremos en ninguna zona de Pamplona.